Este recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia con el cantar de los pájaros, el vuelo de las golondrinas que nos indican que va a seguir lloviendo. Este recorriendo a Siloé en Cuay con la cordillera occidental para el viento de Jateco de Cali de fondo y al otro lado la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Recorriendo a Siloé, el mejor canal de Cuay y recorriendo a Siloé de Doña Rubifán y Valencia.